Hola amigos, muy buenas tardes, noches o días tengan todos ustedes dependiendo de la hora que estén viendo este video Como pueden observar ya tengo mi guitarra desencordada Lista para hacer un pequeño cambio y darle más brillo al sonido de mi guitarra Como es costumbre anteriormente no les había mostrado mi guitarra, no se las había presentado Más bien, y aquí la tenemos, para que la vean Es una Britlock Un suit de 12 cuerdas, acá tenemos el diapasón, el puente Una guitarra de color natural Una de las cosas más importantes de las que cuenta mi guitarra es que tiene una pastilla Fishman Isis Plus Es la que le da el excelente sonido natural al momento de conectar mi guitarra Esta pastilla cuenta con un ecualizador de volumen, un botón de afinador, un ecualizador de bajos, de medios y un botón de fase Por la parte de abajo tenemos la ranura donde se coloca la batería de 9 voltios También cuenta con un puerto USB para grabaciones digitales Y la entrada del plug Me habían preguntado anteriormente en mis videos que tipo de cuerdas utilizo Que calibre, etc. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar las cuerdas de Adario Bueno, he estado calando cuerdas, comprando diferentes marcas A ver cuáles me duran más, cuáles son mejores No nada más he utilizado esas, también he comprado de estas Jimmy West Entonces anteriormente le coloque estas Primera Primeramente usaba antes las cuerdas Elixir Pero ahora ya subieron demasiado de precio Están en $380 pesos cada paquete de cuerdas Y no, dije mejor opto por comprar unas de buena calidad Y a un precio justo Estas de Adario están a $126 pesos cada paquete No es que le esté dando promoción, ¿no? Pero estoy calando cuerdas a ver cuál me convence Y ahorita no sé Ya no las cuerdas no las hacen como antes Y así voy a tener que seguir hasta que encuentre unas cuerdas buenas Y sobre la limpieza de mi guitarra Lo que utilizo es un rociador Pledge Y hasta parece que estoy dando comerciales Pero este es un excelente producto para limpiar la madera Y yo lo encontré y dije Pues voy a calar para limpiar mi guitarra Y sí He estado usándolo por años Nada más rocienlo por su guitarra Por toda la guitarra Y con un trapo O una camiseta vieja Nada más limpien la guitarra Y listo Va a quedar como nuevo Un excelente brillo Y siempre hay que tener una guitarra impecable Es uno de los consejos que yo les doy Y bueno, una cosa más Antes de ponerle las cuerdas a mi guitarra Quería mostrarles Esto que tenemos por aquí Es un sistema inalámbrico AKG-PT40 Pro Cheque nada más Que chulada Se me había pasado el rollo de mostrar Ya tengo como 6 años con él Ya pueden ver la caja como está toda desgastada Pero el contenido es el bueno Aquí tenemos Primeramente El transmisor Es pequeño Ligero Y además Lo más cómodo es que Solo utiliza una batería Doble A Como ven ya tengo mi Batería recargable Para no estar batallando También tenemos el cable Que va en el transmisor Cargador Y el receptor Está hecho material metálico Resistente Cheque que chulada Con este no andan batallando Y no ando batallando en los eventos Que el ingeniero de audio no trae cable Que no traen flux Ya con este nada más llego Y le digo Voy a conectar mi alámbrico También cuento con mi cable Para llegar a los eventos Conectarme Y no batallar Se los recomiendo Es un Es un alámbrico de un precio accesible Lo pueden checar en internet Y bueno antes de despedirme Quería mostrarles Mis púas La púa que utilizo Es una púa Jimmy West No es una púa muy dura Ni muy blandita Es ligera Suave Y con esta Ejecuto más fácil Los adornos Y toco más a gusto Ya saben Por si quieren comprar De estas púas Estas son mis favoritas Aquí tenemos la prueba de fuego No es una púa que utiliza Amén ¡Gracias! 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 Pues en conclusión Pues en conclusión estas cuerditas sonan muy bien Ahí están Le puse estas de Adario Es un tonador muy limpio, muy brilloso Vamos a ver cuánto me dura Nos vemos colegas en el próximo tutorial Ánimos, saludos